He visto que pierdes los ojos de un ángel que tira del cielo buscando amor He entrado a un lugar prohibido y no puedo salir Si no eres junto a ti Y aunque tengas tu huello yo seguiré Y aunque duermas tus besos sé que no descansaré El tiempo ha dañado las mentes dormidas despiertan tus ansias Terminas tu infierno comienzas tu infierno como paraíso de solo de dos Y aunque tengas tu huello yo seguiré Y aunque duermas tus besos sé que no descansaré ¡Gracias! 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 Y aunque tengas Y aunque tengas Y aunque tengas ¡Gracias!